Señor Marregano Rajoy, por favor, hablemos, no puede ser, no puede ser, de verdad que no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y señor Pedro Sánchez, no puede ser, no podemos tener aquí a dos hombres de bien, de paz, de paz. Y se lo pido, sentémonos de una vez y arreglemos esto. Dejo atrás a dos amigos, a dos amigos muy queridos y muy entrañables, dos amigos de muchísima gente en Cataluña. Dos hombres de paz, dos hombres de cultura, dos hombres de lucha por los derechos civiles. Llevan siete meses en prisión, en prisión preventiva. Jordi Cuchar lleva siete meses sin que su hijo no pueda estar con su padre. Jordi Sánchez tiene tres hijos también. Llevan siete meses en prisión preventiva, sencillamente por haber intentado que el pueblo de Cataluña pudiera decidir su futuro libremente. Me piden que os hable, que hable el pueblo de Cataluña, de diálogo, que hable de paz, que hable de dignidad y que hable de que no renunciaremos nunca al derecho de autodeterminación. Y así lo hago. Es la visita más difícil porque son amigos y son compañeros. Yo con ellos he compartido muchísimas cosas, he compartido años de lucha también con ellos. Queremos para nuestro país libertad. La queremos para España. Queremos diálogo. Esto no puede durar así. Ni los hijos de Jordi Sánchez ni el hijo de Jordi Cuchar se merecen esto.